El objetivo era primero acercar el instituto de la comunidad y hacer conocer la propuesta educativa que se está intentando incentivar en el centro, es un centro especializado en movilidad eléctrica y todo lo que tiene que ver con mecánica, con energías alternativas. Estamos comenzando el impulso de este nuevo centro y lo que queremos hacer es que se conozca y que se sepa que es una propuesta regional, no es solo para las piedras, sino que en realidad el alcance es a nivel nacional. Es el único lugar donde se dictan algunos cursos y se van a crear cursos de acuerdo a las necesidades del sector productivo para que los chiquilines tengan un futuro con más beneficios. Y hoy participaron un montón de empresas, Compañal Este, por ejemplo, hay varias empresas que trajeron sus autos, hay muchas marcas, así que no vamos a nombrar, después están empresas que trajeron a mostrar también los cargadores de baterías, igual que las baterías que hacen funcionarios sus autos. Después hicieron demostraciones de la parte de seguridad en algunos estanes y hubo demostración de los funcionamientos de los motores y los sistemas eléctricos por parte de docentes y de especialistas de las propias marcas importadoras de vehículos eléctricos. Muy bueno, hubo participación de muchas empresas, vinieron muchos estudiantes del interior, algunos de Río Branco, otros de Montevideo, San Antonio, Cazupá, muchos otros que vinieron. Aparte de toda la comunidad educativa, cercana, para que conozca cuál es la propuesta educativa y qué es lo que hay en este centro nuevo, perteneciente a la Dirección General de Educación Técnico Profesional.